¿La contrarreloj nos puede hablar algo de ella? La mentalidad es muy alta en el equipo y bueno hicimos una crono como digamos más o menos como esperábamos A pesar de no tener un hombre como Martin Si a pesar de no tener un hombre como Martin pero el equipo tiene una muy buena mentalidad para este tipo de ejercicios como la crono por equipos ¿La etapa de ayer? Bueno bastante frío, mucha lluvia y yo creo que hoy vamos a tener lo mismo ¿Cuándo viajan a Italia? Viajamos mañana Bueno Rigo, la mejor de los hurtes, un mensaje a todo Colombia Hola Colombia, aquí estamos dándolo todo ¡Chao! 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 ¡Chao!